¡Aplausos! Devolverme viento Para acariciar tu cuerpo en cada momento Y tú que no sabes nada de mi amor secreto Tu mirada casi ausente mata mis deseos Me alucina ver tus ojos al caer la tarde El oro de tus cabellos desafiando al aire Me he sentido como espía provocando encuentros Eres como un laberinto que nunca resuelvo Y tú que no sabes nada de mi amor secreto Tu mirada casi ausente mata mis deseos Porque tú no lo sabes si me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Eres mi porfía Porque tú no lo sabes si me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Eres mi porfía Me alucina ver tus ojos al caer la tarde Y el oro de tus cabellos desafiando al aire Y el oro de tus cabellos desafiando al caer la tarde Me he sentido como espía provocando encuentros Eres como un laberinto que nunca resuelvo Y tú que no sabes nada de mi amor secreto Tu mirada casi ausente mata mis deseos Porque tú no lo sabes si me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Eres mi porfía Porque tú no lo sabes si me estoy muriendo por sentirte mía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Eres mi porfía Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Porque tú sin saberlo eres mi amuleto Eres mi porfía